AUSPICIA ESTE PROGRAMA Royal Canin Amigos, ¿cómo les va? Muy pero muy buen Sábado Mascotero para todos y bienvenidos a un nuevo programa de Amores Perros y Otros Amores. Hoy, como bien nuestra compañía lo muestra, un programa más que especial dedicados a ellos, a nuestros mejores amigos, a nuestras mascotas. Así que te invito a que te quedes ahí del otro lado y puedas disfrutar junto a nosotros de este programa especial que ya es una costumbre, me imagino que ya estás acostumbrado a que nuestro horario es a las 15 y 30 horas acá, por nuestro canal universitario. Amores Perros y Otros Amores empieza de esta manera. Hoy en Amores Perros y Otros Amores te mostramos las mejores imágenes de la última exposición del Club Córdoba del Ovejero Alemán. Estuvimos junto a los bomberos voluntarios de la provincia de Córdoba festejando su 124 aniversario. Ariel y Vanessa, los médicos del privado UBET, te esperan en nuestro consultorio canino. Te traemos un nuevo micro con los expertos consejos de los especialistas de Royal Canin. Y te mostramos las fotos de tu mascota en nuestro álbum, que trae hermosos regalos para los ganadores. Y ahora tengo para presentarte un segmento muy, pero muy lindo y muy especial dedicado a ellos, a unos amigos que con su tarea abnegada realmente nos llegan a lo más profundo del corazón. Estoy hablando de los bomberos, de la policía de la provincia de Córdoba. Estuvieron de festejo porque cumplieron 124 años y por supuesto, con ellos estuvimos. El pasado viernes 13 de julio se cumplió un aniversario más de una institución muy querida y respetada por los cordobeses, ya que son un ejemplo de entrega y compromiso social. Son los bomberos de la policía de la provincia de Córdoba que acaban de cumplir nada menos que 124 años en la dura y abnegada tarea de proteger la vida y el patrimonio de todos los cordobeses. Desde el año 1997, la División Brigada de Explosivos, dependiente en aquel momento de la Dirección Unidades Especiales de la Policía de la provincia de Córdoba, cuenta con el área Canes Detectores de Explosivos, formada en aquellos comienzos con tres ovejeros alemanes, Paca, Pirata y Pati. Ellos cumplieron su ciclo con total efectividad y para mantener la calidad en el servicio, posteriormente se incorporó la raza labrador-retriever. Primero fue Alfa y luego su hija Betty. Ellas tuvieron una destacada labor en la prevención y minuciosa tarea de explosivistas, con subrayadas actuaciones e innumerables chequeos en custodias presidenciales y comitivas diplomáticas. La Policía Federal y como buenas policías que son, cumplieron eficazmente con su trabajo y después de casi 12 y 9 años, lograron su merecido retiro. Que no ha de ser tal seguramente porque van a continuar colaborando en la estimulación de niños con capacidades diferentes en el proyecto de Caninoterapia que lleva adelante esta dependencia desde el año 2003. Ellas se retiran, pero no se van. Seguirán acompañándonos. Ahora en el domicilio de la licenciada en Psicología Lourdes Coasolo y de la señora Zulma Beatriz Chayle, quienes tendrán a su cargo los especiales cuidados de estas amigas caninas. Gracias, Alfa y Betty, por los servicios prestados. Córdoba Kenel Club, nuestro objetivo, fomentar la crianza y el perfeccionamiento de las razas caninas. ¿Querés un perro con pedigrí? Córdoba Kenel Club. Asesoramiento gratuito. Visita nuestra página web. Y ahora sí, con Rosa Coquita, qué nombrecito le pusimos el perro, ¿no? Impresionante. Con Rosa Coquita te vamos a presentar un segmento muy, pero muy lindo aquí en Amores Parros y Otros Amores que tiene que ver con el álbum de tu mascota. Pero ahora es nuestro momento, porque nosotros también tenemos las fotos con esos amigos incondicionales que hoy más que nunca hacen mérito a este nombre. Los amigos, las mascotas de todo el equipo de Amores Parros y Otros Amores. Que fácil es quererte cuando todo es bueno y alzar una canción después de la victoria. Pero yo te prefiero libre de la gloria, como eras en el tiempo en que nos conocimos. Amigo, eres tú, como ayer, nada cambia, sigues siendo fiel. Amigo, eres tú, como ayer. Amigo, eres tú, como ayer, nada cambia, sigues siendo fiel. Amigo, eres tú, como ayer, nada cambia, sigues siendo fiel. Amigo, eres tú, como ayer, nada cambia, sigues siendo fiel. Si bien los cordobeses ya terminamos nuestra época de vacaciones de invierno, las sierras de Córdoba están repletas de gente de Buenos Aires y de Santa Fe, porque ahora es el turno de ellos de disfrutar de estas vacaciones de julio. Y justamente estuvieron paseando por la costanera de Villa Carlos Paz y tuvieron la posibilidad de poder conocer absolutamente todo en lo que se vivió de la cuarta fecha del torneo oficial del COA. Por supuesto, conocieron muchísimo más de esta maravillosa raza que es el ovejero alemán. Presenta este segmento Top Nutrition. Top Nutrition, nutrición super premium para mascotas exigentes. El pasado domingo 15 de julio se disputó la cuarta fecha del Torneo Provincial de Estructura y Belleza del Club Córdoba del Perro Ovejero Alemán. La competencia se llevó a cabo en la costanera del lago de Villa Carlos Paz y fue perfectamente organizada por la Agrupación Los Criadores que lidera la experimentada ovejerista Olga Montoya. La jornada, a pesar del intenso frío, convocó a muchos criadores y espectadores amantes de los perros y especialmente de esta raza tan querible que es el ovejero alemán. Entre las visitas se destacó la presencia de un eximio creador porteño representante del criadero Der Lichblick y que trajo a un par de perros imponentes como Carmen y Hogar de la Valcubia. Bueno, en principio creo que es una fecha importante más la situación por ahí económica y social que estamos viviendo. Hoy la crianza se hace más difícil pero bueno, por eso hay que valorar a los criadores de esta querida provincia que hacen mucho esfuerzo, mucho sacrificio y bueno, esperamos por ahí mejores momentos, ¿no es cierto?, para la actividad pero en definitiva esto es pasión, o sea, por lo menos uno siente pasión es un placer estar en el mundo ovejerista para nosotros y realmente es un placer visitar esta provincia una vez más. Tengo la suerte de tener un criadero muy importante y tengo la suerte de estar criando bien y a su vez de tener buena línea de sangre en mi criadero mi criadero cuenta con 5 BA, digamos, 3 hembras y 2 machos realmente y también tenemos la ganadora de Chiguer en segunda el año pasado que este año ya fue seleccionada y ya está en la pista de nuevo y bueno, y realmente tenemos un sinnúmero de perros y unas líneas de sangre impresionantes que seguramente va a ser un gran aporte fundamentalmente a nuestro país que es lo que buscamos, o sea que hay buena hembra y que nuestros ovejeros, nuestros machos realmente puedan servir a las mismas para que realmente en el tiempo queden su línea de sangre en nuestro país esa es la idea. Sobre el final del evento tuvimos la opinión del juez de Estructura y Belleza señor Néstor Descalzi un excelente juez que contó con el respaldo de handlers y criadores Es un placer para mí poder estar en esta provincia que es como mi segundo hogar yo soy de Mendoza y cada vez que vengo a Córdoba me hace sentir la gente como que soy de este lugar he tenido el privilegio de juzgar esta fecha del torneo regional con un marco de gente aceptable con una calidad de perros que no tiene nada que envidiar a ninguna otra región de la Argentina con ejemplares de punta que en torneos nacionales y en nuestra máxima exposición que es el CIE de los show siempre se destacan debo reconocer la amabilidad de la gente la caballerosidad de los handlers me han hecho sentir una persona más de ustedes así que estoy muy agradecido y espero haber estado a la altura de las circunstancias y bueno, y gracias a ustedes que dan la posibilidad de difundir esta raza que sin duda es la mejor del mundo Sin dudas, una excelente jornada para este disputado torneo del perro ovejero alemán que cada vez convoca más perros y más gente deseosa de disfrutar un día distinto junto a la raza que enamora Coincide nuestra situación en el ovejerismo de lo que significa Alemania que lógicamente la cuna del ovejerismo el número uno y nosotros creo que, no tengo lugar a dudas somos las número dos en el mundo Club Córdoba del Ovejero Alemán Avenida Fader 3801, Cerro de las Rosas La doctora Anabella Ferioli, ¿cómo le va? ¿Cómo estás, Juan? Asesora técnica de Rosa y Canning nos van a contar el cuidado intensivo que hay que tener con los cachorros desde el nacimiento hasta el destete ¿Cuáles serían? Mira, esta etapa es muy importante para el man... la parte más importante del cuidado es el cuidado nutricional ¿Por qué? Porque los cachorros en esta etapa son muy susceptibles a la deshidratación no pueden estar más de tres horas sin recibir alimentos son muy sensibles a la hipoglucemia es decir, a que se le baje el azúcar y se desmayen y a la vez son inmaduros inmaduros inmunológicamente inmaduros intestinalmente entonces necesitan sí o sí recibir una alimentación por la madre a través de la leche pero nosotros estar vigilando que los cachorros mamen que los cachorros sean bien alimentados como mencionamos anteriormente si la madre no puede cubrir estos requerimientos lo vamos a hacer a través de la suplementación con sustitutos lácteos de Royal Canin puede ser en el momento inmediato al parto haciendo un sondaje de los cachorritos que el veterinario les va a enseñar a cómo sondearlos para poder hacerlos hacerlo ellos en sus casas de manera práctica y cómoda si ya son más grandes alrededor de los 20 días ya empezamos a incorporarle la alimentación sólida bien ¿qué van a comer en esta etapa? el mismo alimento que viene comiendo el cachorro al pie de la madre cubre los requerimientos energéticos proteicos, vitamínicos y minerales del cachorro también entonces la diferencia va a ser que se lo vamos a dar rehidratado ¿para qué? para que el cachorro lo pueda lamer porque en esta etapa está lamiendo no tiene la capacidad de masticar y a medida que pasen los días vamos a poder hidratarlo cada vez menos que ya van a ir aprendiendo a masticar pero en esa transición también vienen alimentos en lata alimentos con textura de mousse que son muy palatables que lo puede usar la madre porque hablábamos de estimular a comer a la madre para la lactación y si no la pueden comer los cachorritos también en esta etapa inicial o sea que va a ser el alimento seco rehidratado o el alimento húmedo porque a la tercera semana empieza la madre a bajar la producción de leche y los cachorros crecen muy rápido o sea que necesitan mucha energía debemos darle alimento ya suplementando la leche y va a estar de esta manera hasta los 60 días de vida cuando llegue a los 60 días de vida lo vamos a pasar a un alimento para cachorro ¿sí? que sería el alimento indicado sería el junior el alimento sería el junior exactamente bien cuántos cuidados cuánta atención que hay que tenerles a ellos y doctor queremos hablar un poquito también de la atención sanitaria también hay que tener en cuenta que bueno ellos andan por todos lados ya caminan ya se mueven ¿cuáles son los cuidados doctor sanitarios que hay que tener para con ellos? bueno los cuidados que hay que realizarle a estos cachorros a los 15 días hacer una desparasitación luego a los 30 días repetirla nosotros siempre aconsejamos hacer un análisis coproparasitológico para determinar cuál es el parásito y desparasitar de forma correcta se puede utilizar una vacuna a partir de los 30 días de vida que es una vacuna contra dos enfermedades moquillo y parvovirus el moquillo y el distempercánino y esa es una vacuna indicada para edad temprana si no a partir de los 45 días de vida podemos utilizar una vacuna polivalente que es para 5 enfermedades diferentes bueno esta es la indicada para esta edad perfecto todo esto para acompañar la nutrición que nos decía la doctora así es siempre teniendo en cuenta una nutrición adecuada que nos brinde Royal Canning está adecuado bueno muchísimas gracias doctor doctora gracias por venir por seguirnos educando espero que les haya servido muchísimo y bueno cachorros sanos para toda la comunidad nos vemos en el próximo micro de Royal Canning auspició este segmento Royal Canning Jardín del Claret excelencia en Bulldogs francés campeones argentinos e internacionales Jardín del Claret del médico veterinario Franco Rollero teléfono 0351 155 38 56 56 visite nuestra página web cuando volvamos estarán con nosotros los médicos del privado VET en nuestro consultorio canino y llega con muchísimas fotos y hermosos regalos el álbum de tu mascota ya venimos que bueno es realmente saber que verdaderos profesionales nos pueden sacar absolutamente todas las dudas que nosotros tengamos con distintos temas que obviamente tienen que ver con nuestras mascotas es por eso que te presento el segmento del privado VET vamos a nuestro consultorio canino presenta consultorio canino Top Nutrition Top Nutrition nutrición super premium para mascotas exigentes hola buenas tardes bienvenidos a otro consultorio canino desde el privado VET yo soy la doctora Vanessa Garbelotto y hoy estoy con Marceli con Sifo que nos va a contar por qué está Sifo hoy acá Sifo nada fue atacado por un perro la verdad es que no sabemos qué tipo de perro lo atacó Sifo es rescatado de la calle y tiene como hábito salir a pasear exacto que sufre esto si fue reincidente nos parece que él es muy buenito iba a buscar compañía de amigos que no son tan buenos como él y lo que es importante a tener en cuenta con las mordeduras de los perros es que pueden ser muy peligrosas si bien esta vez Sifo la sacó barata porque son pocas las heridas que tiene son poco profundas pero el problema fundamental con las heridas de las mordeduras del perro es con los colmillos que es como que clavan hacen un huequito que es muy pequeño y a veces en un perro que está peludo Sifo recién lo acabamos de pelar por eso se ven todas las heridas bien pero en los perros en invierno este tipo de perro caniche billón cuando son peludos otros tipos también no se ven a veces las heridas entonces a lo mejor uno lo dejó salir no escuchó ruido del perro nada y ni te enteras que lo mordieron lo que pasa entonces con estas heridas es que son pequeñas punzantes se cierran rápidamente arriba y abajo quedan las bacterias que quedan como inoculadas por el colmillo y empieza a generarse bueno un absceso gangrena cualquier cosa puede ser entonces siempre si tu perro tiene hábitos de salir a la calle solo cuando vuelva siempre revisarlo que no tenga dolor en ningún lugar porque obviamente en un perro peludo pasa desapercibido es un huequito muy pequeñito el que hacen los colmillos si fue ahora las heridas que tiene bueno son pequeñitas pero si en la patita lo agarraron bastante tiene todo bastante moretoneado vino renguito por eso lo noto lo trajo ahí le hicimos la actuales de todas las heridas luego lo pelamos completo en la peluquería para poder revisar si había alguna más que se nos había pasado por alto lo más importante con esto es obviamente el seguimiento que se va a hacer con antibióticos y obviamente hay heridas que pueden ser mucho más graves depende de los lugares como ha sido todo en el cuerpo no hay ningún problema pero hay heridas por ejemplo cerca del cuello que a lo mejor requieren que se realice una cirugía para cerrarlas si bien lo ideal con las heridas que se hacen por mordedura no es bueno cerrarlas porque ocasionaríamos lo mismo que hace el colmillo al cerrarlas con una sutura dejamos a veces mucha suciedad abajo que después va a tender a salir con pus lo que vas a seguir vos en tu casa es bueno si podés una limpieza aunque sea las primeras limpiezas los primeros 3 o 4 días del atentado te lo voy a hacer traer todos los días para limpiarlo bien en profundidad las heridas que generalmente con una jeringuita o algo introducimos agua oxigenada yodo para limpiarlas bien por dentro y asegurarnos de que no quede infección dentro y ya después sí dejarla cicatrizar desde adentro hacia afuera cuando ya te lo puedas seguir en tu casa digamos para no hacerte venir todos los días solamente superficialmente con un algodoncito lo podés limpiar con yodo y vas a seguir obviamente con antibióticos en comprimidos que generalmente se dan cada 12 horas si bien en el caso de Sifo no veo que sea necesario porque he visto cómo es su comportamiento con otros perros y él es un perro muy afable para mí el problema es eso que justamente busca acompañar a otros perros que no lo son tantos hay muchos perros que sí son pendencieros entonces primero lo ideal sería no dejarlos salir y si viven en la calle o se los mantiene con ese hábito lo ideal sería castrarlos para minimizar entonces las heridas que puedan generarse ellos o a otros perritos en el caso de Sifo no porque no creo que sea el caso él es demasiado buenito bueno eso ha sido todo por hoy gracias Marcela por traerlo a Sifo vamos a seguirlo al gordito y a ustedes los espero en el próximo consultorio canino presentó consultorio canino Privado Vet Clínica Cirugías Pet Shop Endoscopías Privado Vet Naciones Unidas 149 Teléfono 0351 460 2678 Criadero Los Mansitos Crianza Selectiva Seriedad Dedicación y Amor Avalan la calidad de nuestros ejemplares Nutrición Extraordinaria para Perros Extraordinarios Los alimentamos con lo mejor Ha llegado el momento de presentar el momento de fama de tu mascota el álbum de tu mascota en Amores Perros y Otros Amores no te olvides que a fin de mes la foto más linda que vos elijas puede ser la ganadora de una cámara de fotos gentileza de la gente de Pascal Computación y no te olvides que mañana domingo vas a poder disfrutar el día del amigo junto a tu mascota y junto a toda la gente que ama realmente a los animales te invitamos a que te acerques al Parque de las Naciones y lo disfrutes junto a nosotros álbum de tu mascota acá en Amores Perros y Otros Amores be happy in every life we have some trouble but when you worry you make it double don't worry be happy don't worry be happy now don't worry be happy be happy los mejores dogos argentinos están en Córdoba y los tiene Criadero Donata de César Basone visite nuestra página web y encuentre los mejores cachorros de exposición Donata criador de campeones ruta 9 sur kilómetro 690 queridos amigos prácticamente ya estamos llegando al final de nuestro programa pero antes tengo para comentarte a vos que te encanta saber de todo sobre todas las razas tengo para invitarte para que puedas disfrutar sábado y domingo de las exposiciones del Córdoba que en el club en predios de Feriar Córdoba ahí vas a poder conocer absolutamente todas las razas de mascotas que vos querés conocer quiero aprovechar también la ocasión para saludar a una amiga de la casa que en poquitas horas nada más está inaugurando su nueva veterinaria Córdoba Balanceados la señora Marta Lunelo la podés ir a conocer y por supuesto disfrutar de un lugar maravilloso en donde en Avenida Juan